y además nos pueden enviar también estrellas a través de facebook es la manera de apoyar este canal de totalmente independiente vamos con gonzalo gonzalo peña que en este momento lo están viendo toda la gente que nos ve en eeuu que es un público enorme que nos ven por todos lados por nueva york pero que si por los ángeles que por dallas que porque houston por todos lados no están viendo en este momento la telenovela que le pasa a mi familia y pues si uno de los actores que ustedes están viendo lo dejarán de ver hagan de cuenta que de repente entró este mago de las vegas y desapareció no porque en realidad aquí no hubo una explicación no no hay una explicación como en otras producciones como cuando ana colchero se fue en tv azteca como leonardo daniel dejó de ser lino en vencer el desamor y sale daniel a romo y da una explicación al público porque el público merece un respeto él se les informa el público merece que le digas exactamente porque estás haciendo algo no es como hoy que abrimos y dijimos miren está pasando esto y vamos a hacer esto a partir de hoy con los canales no nada más entramos como como dios nos da a entender no se les da una explicación y se les dice totalmente honesto así no pasó en que le pasa a mi familia porque juan osorio ni nadie del elenco sale en uno de los capítulos a decir fíjense que estamos cambiando la cara del actor porque resulta que nos salió cómplice en un súper delito no y lo están persiguiendo y huyó y ya se fue a su tierra y desapareció pues no no nos lo dijeron entonces no no más pum no apareció fernando noriega que salimos ganando mejor actor más guapo y más agradable con esto honestamente no sin esos antecedentes correcto entonces en el caso de gonzalo peña pues que creen que sigue desaparecido así o sea sigue sin estar en los reflectores sigue sin aparecer en redes sociales sigue vigente su orden de aprehensión a esa orden de aprehensión no ha caducado no ha terminado no ha no se ha dejado a un lado entonces este que que peculiar no que un actor que que llevaba ya un camino interesante y sobre todo estaba dando un gran paso al protagónico pues de repente justo cuando ese paso el protagónico pues su vida personal le cobra factura pero qué curioso que aparte de todo eso que ni siquiera era algún escándalo reciente sino algo que había pasado hace un año no hacía un año no alcanzó y bueno pues como dicen todos 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 se pagan los hay que responder por esto y al final de cuentas él admitió que efectivamente fue cómplice no porque al no dar a conocer este lo que había sucedido esa noche con dani berriel evidentemente se convierte en un cómplice eso es innegable tenemos un súper chat marty game pr nos manda cinco larotes y nos dice chicos me tengo que ir pero tengo una teoría de vencer o sea de vencer el pasado javier es hijo de arturo valencia quienes arvales valencia creo que es el papá de me quedé igual de de rulli no puede ser que huyó y el que se fue ok porque no quiero revelar todavía el nombre entonces tendría sería sería medio hermano de de rulli de rulli y del otro cap del rorro del rorro al ratito vamos a platicar más de telenovelas recuerden que a partir de hoy la segunda hora es de telenovelas y ahí nos vamos a aventar como guardos en tobogán como estábamos acostumbrados y que y que tiene que tiene